Hola, nosotros somos Yuriel y Méndez y Gilroy. Los invitamos para el gran evento de Venezuela Latin Dance Club, que se celebrará ahorita en noviembre. Invitamos a los bailarines de Bachata, Salsa Casino, Salsa en Línea y Urbana a participar en las categorías de Solista, Grupo y Pareja. Y demostremosles al mundo que Venezuela sigue bailando. Solo por EA Network.